Que por fin encontraste a tu huerta del amor, ¿pa' qué me estás llamando? ¡Pa' qué, Julián! ¡Pa' qué! Felipe Saruma se deja ver despechado por la Valdiri, así fue como la bailarina le respondió. ¡Estar soltera! La noticia de que Andrea Valdiri tiene un nuevo amor, le cayó como un balde de agua fría a Saruma. Después de presumir a su nuevo amor en su cumpleaños, la Valdiri logró llamar la atención de su ex marido. Felipe no ha hecho otra cosa más que mandar indirectas a través de sus redes sociales. Si se supone que lo nuestro ya terminó, que por fin encontraste a tu nuevo amor, ¿pa' qué me estás llamando? ¿Para qué me estás buscando? Esta extraña publicación de Saruma llama la atención de todos, pero más la atención de la Valdiri, quien no dudó en responder de la siguiente manera. Para muchos, la bailarina se estaría burlando del productor con su respuesta, pues se sabe que ya lo olvidó y ahora es feliz con su nuevo colágeno. La Valdiri también confesó hace poco que se quiere volver a casar, pero ¿qué pensará Daniel Sepúlveda de todo esto? ¿Será que estará preparado para llegar al altar con la Valdiri? Lo cierto es que la barranquillera le tiene escogido su nuevo anillo de matrimonio y como van las cosas, pronto tendremos una nueva celebración por parte de la bailarina. Si quiero mi anillo de boda, ya sé a dónde voy a llamar al próximo para la boda. Aquí te lo mando y le das este, que el único diamante que hay es este. Por su parte, Saruma parece afectarle mucho que la Valdiri tenga un nuevo amor. Hace poco fue captado muy despechado cantando una peculiar canción. Que por fin encontraste la luna de nuevo amor, ¿pa' qué le estás llamando? Y sí, todo se trató de una estrategia de marketing. A Saruma no le importa lo que haga o deje de hacer la Valdiri. Todas esas extrañas publicaciones no eran más que una publicidad para una canción. Que por cierto, parece llegarle al corazón de Felipe. La Valdiri también está enfocada en su carrera. Cada día más sorprende con un nuevo logro. Y esto es más que una recompensa por su buen trabajo. La bailarina hace poco recibió un gran reconocimiento. La barranquillera se llevó el premio a la mejor influencer de Colombia. Desde su llegada, la Valdiri llegó pisando firme con su gran outfit. Y todos querían sacarse una foto con ella. Sin dudas lucía espectacular y su premio como mejor influencer del año estuvo más que merecido.